Hola, soy Ángel y llevo un kilómetro en bici. No me llego cesado. No me llego cesado. No me llego cesado, 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 no me llego cesado. Oficialmente todavía no está abierto el puente sobre el arroyo Culebro en la M301, pero ya se puede pasar. Pasar por el nuevo puente antes de que lo estrenen y para que veáis que no es algo que viene vamos a poder pasar por aquí. El arroyo Culebro. Y ahí ya está la zona nueva. Ya está corto, pero enseguida ya se va a abrir. Llegaron un par de semanas como muchos todavía. Vamos a pasar el arroyo Culebro que ya lo han abierto justo para nosotros. El fin de semana pasado estaba cerrado todavía. Está recién ha inaugurado el puente este. El fin de semana pasado estaba cerrado. Estamos llegando a Aranjuez. Vamos por ahora los cuatro del equipo. Más Pablo y Aitor. Y bueno, tenemos saqueados en la grupeta que nos han ido ayudando para tirar. Ahí está la gasolinera Shell de Cienpozuelos. Y tiramos sentido hacia Aranjuez. ¡Derecha, derecha! No Campus. ¡Gracias por ver el video! Música En medio de la mancha el viento nos azotaba, pero apareció este tractor caído del cielo y nos ha salvado. Tenemos un gregario de lujo como dicen por aquí. Nos va a llevar así hasta Andalucía. Música 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 Llanuras de la Mancha. Vamos desde Alcázar de San Juan hacia Manzanares. Ya nos hemos quedado solos. Pablo nos había acompañado hasta Alcázar, pero se ha cogido el tren y aquí. Julián, Ángel y José Luis. Seguimos, como diría Ricky Ricardo. Estamos gente de Membrilla y Valdepeñas. Al fondo ya se adivinan las siluetas montañosas de Sierra Morena. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Compañeros de Fatia. Y ahí llega. Dani Diezmado. Pero llegando. Aquí la tenemos. Un campeón. Ay, madre mía. Qué dolor, ¿eh? La fienda. Bueno, pues este es el ambiente que se respira aquí en Castillo Locubín, en el Parque Municipal. Estamos esperando a que vengan todos los equipos. De momento tenemos aquí cuatro equipos. O sea, que nos falta todavía la entrega de cinco equipos. Vamos. 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 Vamos.